¡Hey! ¡Hey! ¡Woo! Todos se quieren bailar, ¿eh? Vamos, ya con ellas... ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, me voy a dar! ¡Para la foto, para la foto! ¡Una escalera! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No lo soy! ¡Venga, venga, venga! 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 Arriba las manos Todos, todos, todos 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 El zapateo, el zapateo Que se acabe Arriba, arriba Como Que se escuche Todos Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa Pa, pa, pa